Aloha chavales, que tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato Capturando pokémons en Guardian Tales, pero no cualquier pokémon Sino pokémon legendarios Vamos a pasarte al Juegito, acabo de capturar a Latias Como veis en el videito de ayer Vamos a ir A por Galletano Y Y Y Y nada, poquita cosa Vamos a ver que Galletano nos da Vale Y a ver donde Donde está el pokémoncito Que nos da De esas galletitas Vamos a ver, yo que me apetece un Solgaleo Tío, estoy deseoso de Solgaleo Me mola mucho, la verdad Tu, tu, tu 90 Vale, te merece un pokémon De una buena galleta Terrakion Vale Objetos clave A ver si me da alguna pistita Buena Raro, raro, raro Una aguja en arrojar No me trae recuerdos En concreto Aquel día En el que disfrutaba tan ricamente De la escalada Como era habitual Cuando ya ascendió Bastante Había ascendido Bastante Y Me giré Veía Pueblo Pirotín Allí a lo lejos Justo al sur Vale Así que Busqué un lugar Para poder disfrutar De la vista Llevaba un rato Embelesado Y en esto ¿Te crees Que tenía Terrakion Sentado al lado? Vale Como si Lo vi Bastante Como lo vi Bastante ocioso Decidí compartir Con él Un pisco labis Que llevaba Para reponer forzas Ahora que te llevas Esta galleta Contigo Quien sabe Igual te lo encuentras Esto también Vale Vamos a por Terrakion Pirotín Dijo Pueblo Pirotín Estaba por aquí ¿No? Ciudad Cántara Pirotín Estaba aquí Y escalada Entiendo que estaba En lo del área cero A ver Dudo que esté aquí Donde la liga Pokémon ¿No? Pero así aprovecho Y juro Pueblo Pirotín Al sur Yo creo que será ahí No sé Yo creo que no hay Otras Rocas Realmente Que puedan ser Vamos a curar A los Pokémon Directamente Joder Me estoy dando unos golpes Al reloj Tío Vamos a ver Tengo aquí El setup improvisado Aunque no es ni mi ordenador Los cascos Sí son los de Trabajar Pensé que se iba a escuchar Algo mejor Pero Se me raya Que se me No sé por qué Se me Bloquea la Pantalla Cada nada A ver ¿Dónde puede ser? Es que Escalada Aquí Pero que se tome Un Descanso Creo que será aquí Arriba ¿No? O allí Allí Otras Liga Pokémon Porque Un descansito Te Tomarías aquí Por aquí A ver Aquí hay Esto Y Pirotín Está ahí Al fondo Ascendería Mucho más Si dice Que ve Pirotín Yo lo Diría Por aquí Pero es que Dudo que esté Exactamente Donde Terracion Anda A ver Será facilito Será complicado Será Como será Vale Vamos Lo primero de todo A guardar Vamos a guardar Aquí Voy a entrar Sin cámara Directamente A por el Vamos a Entrar Para que Luego pueda sacar Una buena Miniatura No me escuchéis Muy allá Pero Esta imagen Kion Pelead Otra peleita Ahí De A ver Quien es más fácil De todos Vamos ya Vamos a lanzarle Una Velozbol El primero que sea No No La acabo de liar He guardado Uff Por un momento Uff Danza espada No mola Por un momento Pensé que lo conseguía Con una copio Volve No Mierda Espada santa No me afecta Pero ya la intención La tiene toda Este tío Vamos a hacer un Psíquico A ver cuanto lo quito No me lo puedo creer No creí que lo matase Terráquio Debilitado Pues vamos a Suprimir esto Como que no ha pasado Vale No ha pasado No ha pasado Vale 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 ¿Os podéis creer que Tengo el FC 24 Desde El día 25 de diciembre Y todavía no lo estrenamos? Vergonzoso Vergonzoso Vale Vamos allá Entramos otra vez Al juego Espero haber guardado Siempre lo hago Pero Una mierda Tengo que Golpearle con algo Terráquio ¿Es tipo tierra? No Es que no sé No sé que tipo es Terráquio Porque le hizo El super eficaz Terráquión Terráquión Ah Roca lucha Es roca Y lucha Por eso el super eficaz Vale Vamos a A ver A ver A ver ¿Cómo planteamos esto? Terráquión Quión 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 Vamos a ver Veloz bola Que nos falte Casi lo atrapó Una Copiobol Así que Ni tan mal Vamos a ver Veloz bola No hubo suerte Vale Roca afilada No me hace mucho Vamos a hacerle Hipnosis A ver Fuerza lunar Podría intentar A ver si no le mata Pero es que No Pero en sé que Le fuiste a matar Un psíquico La verdad En sé que Tenía mejor Sé que es más físico Defensa física Pero bueno Vamos a darle una fuerza lunar A ver si no le mata Un golpe crítico Joder macho Qué pesado macho Fuera Se vuelve a complicar esto Cago en amar Ocho minutos y medio Y Solo lo he localizado A ver Igual tengo que Hipnotizarlo Y cambiar de Pokémon Para golpearle Tipo Roca Puedo incluso Sacar a Piplup Que lo tengo en el equipo Pero claro No sé qué ataques Tiene Piplup ¿No? Tipo Roca Le puedo hacer Alguno ahí Es cinco niveles Por debajo Que no ha evolucionado No le sacaré mucho Supongo Yo creo Pero bueno A ver A ver A ver A ver Esto no mola Esto no mola Esto no Mola Vamos a ver Que lo están peinando Piplup es el elegido Es que no sé Si Piplup es el elegido No quiero alargar mucho El vídeo Tío Pero me da mucha Arfragia Vamos a ver Ferracion Sabemos que eres Debilucho Velozbola Es que claro También le hace crítico A Bocajarro No tal Vale Hipnosis Le afecta Es que Piplup No lo tengo todas conmigo Pero bueno Vamos a cambiar de Pokémon Le podemos hacer un Torbellino No creo que le quite mucho Es tipo Roca Pero 5 niveles por debajo No es su ultima evolucion Venga Piplup 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 Joder Y evita el ataque Es que no me lo puedo creer Y se despierta Me lo va a matar Con un golpe Bocajarro Me lo ha matado Con un golpe Tío Qué mala suda Este Lo pero es que no me coge Experiencia Después El petardo Vale Pues volvemos Con este Vale Turnos más malos Tío Hay intentos más malos Con este Se ha dormido Con un tronco Pues qué hago Tío Cambio de Pokémon Ah tengo ¿Con quién me puse Falso Tortazo Aparte de con Pokémon No me acuerdo Se ha despertado Tío Espada Santa Falso Tortazo Falso Espada Ahora Se está subiendo Vale Voy a quitar una mierda Guerra Dragón Fuad Vale Perfecto Pokémon Lunala Vamos allá No afecta Lunala Perfecto Y vamos a Hipnotizarla No le afecta Vale Hipnosis Vale Ahora sí Terracion 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 Captúrate Vale Una ultra bola Que te gustan a ti Las ultras ¿Verdad Terracion? Vivir en una ultra Está muy bien Dime que sí No tío No te giras Ni una Me vas a dar guerra Cuando casi te Capturas con una Acopiobol ¿Qué es un Acopiobol tío? Que casi se captura En el Uno Algo distinto A los demás Que funciona especialmente Bien con Ya capturadas Dos Tres Vamos Vamos Me ha costado más de lo que quería Pero Oye Hemos capturado A nuestro querido Terracion Vale 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 Perfecto Chavales Vamos a Registrarlo Guardarlo Y Todo Todito Todo Vale Perfecto 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 Voy a Irme A un centro Pokémon A curar Vale Tenemos aquí Yo que sé Vamos a este Y mientras me despido De vosotros Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No Vamos a ver